Si tú realmente lo que quieres saber es cuándo quedaste embarazada, en este vídeo, aunque ya tengo varios sobre ese tema, te voy a estar diciendo a los cuántos días puedes saber realmente que quedaste embarazada. Así que si este tema es de tu interés, acompáñame. Si es la primera vez que visitas mi canal, yo soy el Dr. Félix Lugo, soy ginecólogo, estoy aquí en Barcelona y en mi canal vas a encontrar información sobre salud femenina útil y fácil de entender. Así que te invito a que ahora mismo, por favor, antes de que sigamos adelante, haz clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse. Por favor, es la mejor forma que tienes para ayudarnos, la más sencilla y así nos vas a permitir llegar a muchas más personas que nos dejen sus comentarios, sus dudas y sus inquietudes con las que nosotros respondemos y aprendemos todo. Así que nada, haz clic en este momento, por favor, haz ese botón de suscribirse. Como dije al principio, en el gran universo de pacientes que me escriben, porque realmente es que son muchísimas y aquí quiero hacer una pausa pequeñita, disculparme con todas aquellas personas con las cuales no les puedo responder, porque evidentemente son preguntas médicas, entonces no puedo tener a alguien respondiendo. Cada vez, cada comentario que vean ustedes que se responde, la respuesta la he hecho yo misma, entonces no me doy abajo. Pero es verdad que siempre estoy recibiendo cada día, a pesar de que tengo varios vídeos sobre el tema, me preguntan muchas de ustedes, y en este caso tú que estás viendo este vídeo, a los cuántos días puedes saber que quedaste embarazada. Yo no sé si realmente lo quieres saber porque no estabas buscando y quieres ver lo antes posible si estás embarazada para ver cómo actúas y qué es lo que te espera. O eres el otro grupo de mujeres que está buscando y que independientemente del tiempo que estés buscando, sea un día, dos días, un mes, dos meses, diez meses o doce meses, siempre están preocupadas de si quedaron o no, si ya son mayores o si tienen alguna causa por las cuales no quedan embarazadas. Y te invito a ver mi vídeo sobre las diez señales de que eres fértil, si eso es lo que te preocupa. Te voy a responder muy rápidamente la pregunta de a los cuántos días puedes saber si quedaste embarazada. Después de una relación sexual se necesitan algunos días, a pesar de que el espermatozoide se una con el óvulo, para que esa célula o ese embrión microscópico pase del lugar donde se unen, que por lo general es la trompa, hasta la cavidad, hasta el útero. Se necesitan unos días. Eso no es tan exacto. Vas a escuchar o vas a ver muchos vídeos y vas a leer muchas cosas, pero supongamos para que te quede más o menos claro que todo ese proceso de fecundación, el viaje que hace el embrión y llegue y se implanta dura en promedio siete días. Entonces tú dices, bueno, doctor Lugo, después de siete días de una relación, yo puedo saber si quedé embarazada. Por supuesto. Si te haces una prueba de embarazo, que la prueba de embarazo es mucho más sensible porque necesita menos hormona en la sangre para detectar el embarazo. Obviamente con mayor seguridad la respuesta de esa prueba va a ser contundente, va a ser confiable. Si tú estás realizando un test de orina, una prueba de orina, porque es lo que se tiene más acceso, lo puedes comprar en la farmacia, lo puedes comprar por internet. Ojo, compra test o pruebas de orina que estén certificados, que estén acreditados, que sean de buena marca. ¿Por qué? Porque depende de eso si el resultado es confiable o no. Obviamente te lo puedes hacer a esos siete días y hay algunas marcas que hoy en día incluso aseguran que pueden decir si estás embarazada con mucho menos de siete días. Pero yo te diría que podrían resultar, tú podrías tener dos resultados. Uno, que esté positivo. Una prueba de embarazo positiva después de siete días de haber mantenido relaciones es positiva. No pierdas más tiempo haciendo otras pruebas. Simplemente es positivo y ya, ve tu ginecólogo, contáctalo y ya verán si eres de las que quiere continuar con ese embarazo o quiere hacer alguna otra cosa. Si la prueba te da negativa, como a veces me sucede que dicen, no, doctor Lu, es que la prueba en sangre me dio negativa y yo me volví a hacer otra y me volví a dar negativa, pero es que yo todavía sospecho. Claro, entonces yo te diría, igual con la prueba de orina. No, es que la primera me dio negativa, la dejé más tiempo, entonces la segunda raya se ve clarita. Tengo dudas, doctor, a veces hasta me mandan las fotos, que ojo, no manden fotos, documentos, ni informes médicos a personas extrañas, incluyéndome a mí por las redes. Eso está, por lo menos aquí en Europa, está prohibido. Pida una consulta, una consulta online o envíaselo a su ginecólogo. Eso es un paréntesis. Pero cuando tienes una duda en el resultado, sobre todo los negativos de una prueba, ya sea en sangre o sea en orina, tienes que esperar un tiempo para hacerte la siguiente prueba, porque sigues teniendo duda. ¿Qué recomendamos nosotros? Espérate siete días más y haz otra prueba. Esa otra prueba es mucho más confiable que la primera cuando es negativa. O sea, cuando la primera es negativa y la segunda te da positiva, obviamente tienes que confiar en esa segunda. ¿Por qué? Porque ha pasado más tiempo y hay mucha más cantidad de hormona, tanto en la sangre como en la orina, y por eso es que el resultado en ese caso dio positivo. En resumen, después de siete días de una relación, te puedes hacer una prueba en sangre o una prueba en orina. Si da positivo, tú confías plenamente que es positivo y vas y pides tu hora porque estás embarazada. Si da negativo, entonces puede ser un falso negativo, que todavía no ha dado tiempo de que la hormona llegue al nivel en sangre, que es detectable o al nivel en orina, que es detectable. Y tú tienes que esperar un tiempo. ¿Da un tiempo? ¿De cuánto? De siete días. Entonces te estoy diciendo que máximo, máximo en 14 días, después de la relación de proteína, tú puedes saber si quedaste embarazada o no. Yo espero que con este vídeo te sea de utilidad. Ojo, no hagas ninguna otra prueba que no sea una prueba en sangre o un test de orina o una prueba de orina que esté certificada. Nada de pruebas caseras. No creas en pruebas del vinagre, del aceite, de la pasta dental. No creas en ninguna de esas pruebas. Por favor, ve el vídeo que yo tengo sobre pruebas caseras de embarazos, que es una pérdida de tiempo. Es que no deberías ver ni siquiera ningún vídeo que hable a favor de esas pruebas porque pierdes el tiempo. Bueno, yo espero que este vídeo te sea de utilidad. Por favor, si llegaste hasta aquí, ¿qué te voy a pedir? Eso mismo. Haz clic en el botoncito rojo que dice suscribirse y ayúdanos de esa forma tan sencilla a crecer, que la comunidad crezca, que llegue a muchas más personas, que dejen muchos comentarios, preguntas o inquietudes que nosotros las vamos a tratar de responder. Y con eso aprendemos todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.